A bota, a bota, a bota, a bota A bota, a bota, a bota Licenciado A estado mecánico ¿Por qué veniste, güey? ¿Y vos, Juan? Este es el loco ¡Dale! Peinceso Comiendo A su taco Me siento que el dragón está a coger por la camisa ¿No? No, te quiero ¿Y a quién es tu chupa? Yo no vino Yajaira, solo Yajairo ¡Ya! ¡Que soy mi hijo, por eso! ¡Ella vino hoy porque la haces hoy! ¿Por qué veniste hoy, güey? Para... Para... Para chupar a ti ¿Por qué veniste hoy? Para chupar ¿Por qué veniste hoy, güey? Como sepas, gente Para socializar ¿Por qué no son todos mis peros, vos? Vota ahí, a ver qué onda, vos, con toda la mara, güey ¿Qué te incitó a venir acá? A ver, a ver, a ver, a ver... Ya, me siento parte del grupo Para compartir un rato con todos los cuates, tuitearlos, güey ¿No tienen nada que hacer? Aparte Para socializar ¿Aquí es cuando se bajó a comer o se sentó aquí? Cuando se era un believer ¡Vola, chicas! ¡Vola, chicas! Un beso de la chino! ¡Vola, chicas! Un beso de la chino! ¡Vola! ¡Gracias!